Música Buena amigo, buena, 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 buena ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo la están pasando? Gracias, gracias Mejor conocidas como el 18 de Estado Las Fiestas Patrias de Chile Se celebran cada 18 de septiembre de 1811 Y el fin original de estas fiestas Fue celebrar el primer aniversario De la Junta Nacional del Gobierno Me disculpan si de pronto el audio no sale bien Pero en este momentito En la tarima que se ve allá al fondo Hay un concierto De un artista nacional Y bueno, el audio no es tan perfecto Pero voy a grabarles un poco de todo lo que se veía En estas fiestas Que estoy en el Parque Orivis Voy a tratar de mostrarles Un poco de la cultura chilena En estas fiestas patrias Que son tan importantes en este país Bueno, y me viene a probar El terremoto que es el trago típico De las fiestas patrias Vamos a ver cómo sale Bueno, el amigo aquí está echando un vino Que se llama frío Y también está colocando algo que se llama granadina Más un helado que tiene dentro Se revuelve Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Muchas gracias Juan Y ya está Este famoso terremoto Este icono de las fiestas patrias Vamos a probarlo A ver qué sabe Muy rico Bueno, hoy estoy aquí con mi esposa Y con mi hija Me están acompañando Yo creo que estas fiestas patrias No haya tenido la oportunidad de celebrarlas No haya tenido la oportunidad de Estar en un En una fonda En un parque como este Pero como pueden ver La gente está contenta Animada Hay muchísima gente Y esto es lo bueno de las fiestas Que todo uno se unen Todos los chilenos se unen Es un En uno solo Mejor dicho Y bueno Ojalá que esto sucediera En todos los países del mundo Por lo menos en Sudamérica Bueno amigos De toda la comida tradicional de Chile Para mi concepto Esta es La más tradicional La empanada chilena Es Empanada de piña Es una empanada Bastante rica Bastante grande Y todos los chilenos En las fiestas patrias Consumen esta empanada En todas sus casas En sus primeros años Las fiestas patrias Duraban varios días Pero a partir del 1 de febrero De 1911 Se circularon dos días En concreto El 18 y el 19 de septiembre El 18 se celebra Las fiestas nacionales De la independencia de Chile Y el 19 se celebran Todas las glorias Del ejército nacional de Chile Ambos días Son feriados obligatorios Y renunciables Lo que implica Que bueno No se puede trabajar Excepto algunas partes Como los bares Restaurantes Biscotecas Y bueno Casinos En fin Estas son las únicas partes Que pueden trabajar Y también Las farmacias Y las urgencias Este caballero Que tengo aquí a mi espalda Es el rey del anticucho Porque el de los anticuchos Más grandes De todo Chile ¿Cómo está caballero? Bien, bien, bien Mira El rey del anticucho El rey del anticucho El rey del anticucho Vamos, vamos Pongámosle Son buenos Rico, rico, rico Buenos rey del anticucho chiquillo ¡Bien! Muchas gracias Ya viste tu más que a usted Le he comprado un anticucho Este es el anticucho En mi país Lo conocen como chuzo Como pincho Pero aquí en Chile Le dicen anticucho Es un palillo Con chorizo Y con carne Carne de cerdo Carne de rezo De vacuna Como le dicen aquí Es algo bien sabroso Vale 8.000 pesos 8.000 pesos 8.000 pesos chilenos Que vienen siendo como De las comidas únicas Del 18 Las fiestas más gruesas Y ya lo que me queda es coco Está muy rico Está muy sabroso Lo venden por todas partes En las fiestas patias Es uno de los platillos favoritos De los chilenos Para este tipo de fiestas En estas fiestas Las foidas Borramadas Que tengo aquí En la parte de atrás Las instalan como lugares De entretenimiento Con comidas típicas Con bailes nacionales Y bueno Esto es una cultura Muy bonita Ojalá que Ojalá que Muchos turistas Puedan venir a visitarlas Cuando se vean Aquí estas patias En cualquier momento Aquí pueden venir a comer Aquí muchos Empanadas Bueno Moto con huesillo Y otros Tratos típicos Y cohesivos Los chilenos Los chilenos Los chilenos Los chilenos Y las tradiciones Que ellos tienen En sus comidas En sus bailes típicos Son cosas Que hay que respetar Aclaro eso Hay que respetarlas Es muy bonita Me alegra mucho Haber venido Haber disfrutado Y haber mostrado Un poco De lo que se vive En estas patrias Nacionales De Chile Por eso en este país Esta semana Le llaman La semana de la chilenidad Porque hay mucha hermandad Se ve Todo el mundo Contento Feliz Disfrutando Disfrutando De sus comidas típicas De sus tradiciones Son cosas buenas Son cosas buenas Son cosas buenas Que viven los chilenos Me alegra mucho Haber venido por acá Y es la celebración Más importante Y popular De todo el pueblo chileno Es muy buena En la fiesta espacial La cueca La persona De los bailes típicos De Chile Son personas comunes y corrientes Bailando al sol Bailando al sol de su tía Buena amigo Buena, buena, buena ¿Cómo la están pasando? ¡Súper! ¡Súper! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!